Y hola a todos, bienvenidos y bienvenidos a mi canal, un nuevo episodio más de Multiversus, y si, estoy jugando mientras estoy hablando, así que intentemos ver si me va bien, ok, todo el mundo, hagan porras en el chat por favor. Esa es la cosa gente, se ha revelado información de la segunda temporada de Multiversus que está por llegar al juego, digo, estamos a una semana y resto de que llegue la segunda temporada, con nuevos personajes, nuevas pantallas, nuevas cosas por buscar, así que bueno, nos han revelado unas poquitas cosas, y si, si manqueo demasiado, pues bueno, ya saben, estoy jugando mientras hablo, así que vamos a ver qué pasa. El punto es que lo que se ha mencionado primeramente es una nueva pantalla, que es la torre de Warner, ¿saben? La torre de agua esta de Warner que salía en los Animaniacs y otras cosas más, pues esa emblemática torre va a ser una pantalla en la que podemos jugar, de hecho ya se había visto anteriormente en el trailer inicial, cuando uno inicia el juego recién, uno puede ver la torre ahí aparecer, y la torre también se puede usar, había una fisura en la que aparece la torre como tal, y es parte de lo que uno puede, en donde uno puede batallar, pues. Así que cool, que al fin se va a poder utilizar la versión completa, porque la versión completa además tiene interacción, dígase que si uno le pega suficiente a la puerta de la torre como tal, se va a terminar pudiendo abrir, y eso nos va a permitir sacar un cameo, que por ahora el único que mostraron fue un Superman ahí bailando, pero no dijeron quiénes más pueden potencialmente estar en la torre apareciendo, y eso es interesante potencialmente de ver, porque puede que haya un guiño, alguna cosa que tal vez no haya salido todavía, cosas por el estilo. Ya veremos cuál sea el rollo con la torre Warner, pero el punto es que va a estar apareciendo en el juego la próxima temporada. Yo voy a suponer que apenas salga la próxima season, aparecerá la torre inmediatamente, dudo que nos hagan esperar por ella. La verdad es que no creo que sea la situación. Muy bien, primera kill, así. Siguiente cosa, tenemos además de esto, nuevas skins con temática, se llama Cyber Crew, es como se llama esa temática. Es como un rollo neón, futurista y tal, es como le llamaría. Hay que decir que lo que dijeron en el stream específicamente, es que esta temática está basada en un personaje que tendremos. Uy, se mató solito. Uy, está basada en un personaje que tendremos en algún punto. Así como, por ejemplo, las skins de Matrix obviamente tienen que ver con el agente Smith y las skins de Tiburón por la temática del evento de Shark Week, entre otras cosas más. Pues bueno, aparentemente tendremos una situación parecida con esas skins. No se sabe cuál sea el rollo o si vayan a ser gratis algunas de ellas o no, o cuál sea su situación. Pero sí que vamos a tenerlos apareciendo en algún momento en la próxima temporada. Lo que sí que no sé es con qué personaje estén atados. Porque lo que dijeron es que es un personaje, suena como un villano que va a estar trabajando. Y vean esto, un emote secreto. Ya les voy a explicar eso. Lo que dijeron es que es algo que suena como un villano que va a estar trabajando con alguno de los que estuvo ahorita, como Joker y el agente Smith y demás. Yo supongo que el agente Smith será el que va a estar trabajando con él. Ya que digo, sabe, Cyber Crew y parece que sea algo como digital, moderno, tal. De pronto sea la situación. No lo sé. Y son varias skins que presentaron, pero no todos. Porque no se sabe si todos vayan a tener estilo de esto, pero supondremos que sí en algún punto, de alguna manera. Ya veremos. Aparte de eso, mostraron también una skin nueva de Rick y de Morty y además de Superman. De nuevo, con ese estilo moderno, de nuevo, Rick y Morty están con un estilo de ropa moderno convencional, digamos, ropa normales a cierto punto. Pero Superman sí que es otro. Se llama como... Le dieron un nombre específico de él. Ah, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre que dijeron de él. No estoy seguro de la referencia en términos de cómics de ese estilo de Superman. Así que si alguien lo sabe, si es algo específico, alguien que me lo ponga en los comentarios. Sea como sea, esto va a estar apareciendo la próxima temporada también en la tienda. Tengo que decir que esto me hace pensar fuertemente a mí que tendremos este... No sé por qué, pero ese Superman me dio pinta de que tal vez es una skin de prestigio la próxima temporada. Así como, por ejemplo, estaba Joker esta temporada en las cosas de prestigio. Pues tal vez Superman sea la skin de prestigio que agrega en la próxima season. Y si ese cuesta 10000, la verdad yo creo que lo va a terminar haciendo maldita sea. Así que me lo voy a guardar el prestigio entre season solo por si acaso. Y de nuevo, el emote. ¿Cómo hago ese emote? Ese emote está bugueado y no debería estar saliendo. Y es un emote que uno debería comprar en el futuro. Pero la manera que se hace es equipándole al agente Smith un emoticono. De hecho, vean que yo lo tengo equipado aquí el de la sal. Y lo que estoy haciendo realmente es activar el emoticono de la sal. Pero por algún motivo se buguea y muestra un emoticono que está encriptado, oculto del agente Smith. Así que ahí tienen un pequeño secreto sobre esto. Pero sí, eso es lo que mostraron. Nuevas skins, la nueva pantalla y esas cosas de la nueva temporada. Así que todo eso está en el horizonte muy cercano. Y reitero, todo esto es oficial. ¿Qué les parece? Pongan en los comentarios. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse a ProMás. Si ya desbloquearon al agente Smith, lo lograron. Pongan en los comentarios. Les costó. Y si no lo han logrado y están luchando con las fisuras, vayan a mi Discord. Discord.gg barra 8-bit.cr. A hoja en la descripción también está. O pueden buscarlo directamente en el buscador de Discord. Ahí les va a aparecer. Ya que mi server es un server partner de Discord. También les debería aparecer para que ustedes puedan ingresar fácilmente. e ir al chat de Multiversus que hay en ese servidor. Y ahí unirse a la conversación. Que hay un montón de gente que se unió hoy para eso. Nos vemos en el próximo episodio. Y la próxima. Código 8-bit.cr. En las tiendas de Epic Games y Fortnite. Bye, bye. Tiendas por! Tiendas por! Tiendas por! Gracias por ver el video.